Soy el que nunca miras, soy el que nunca escuchas Siempre estoy detrás de lo que eres Soy el que vive entre las sombras Te equivocarás si me nombras Siempre me confundes Yo nunca fui un ganador El señor interventor no estaba para validar mi triunfo Así estoy mejor Ese sin renombre Solo soy este hombre Que se espera que empiece la función Para ser alguien más que yo Sin nada que perder Un día lo perdí Todo lo recupere Podría volver a hacerlo una y otra vez Con tal de seguir siendo yo Con tal de seguir siendo yo Con tal de seguir siendo yo Cuando no deseo nada tengo todo Cuando no deseo nada tengo más Cuando no deseo nada tengo todo Cuando no deseo nada tengo más Cuando no deseo nada tengo todo Gracias por ver el video Si busco en el todo encuentro el destino Liberar y disorber mi yo en el vacío Si busco en el todo encuentro el destino Liberar y disorber mi yo en el vacío Cuando no deseo nada tengo todo Cuando no deseo nada tengo más Cuando no deseo nada tengo todo Cuando no deseo nada tengo más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video